María la Buena Muchacha su dulce sueño que alimentó falso ha sido con María y un buen día la abandonó muchacha buena que quiso tanto su amor tan santo al mozo Dios inocente alma herida y en su vida le consagró causa pena de ver a María tan triste y llorosa marchar por ahí con su mal y su inmenso martirio que hondo lamento cantando vací oh dulce bien al cual mi vida entregué y en eso puse mi fe y alimente mi ilusión un sueño de amor que nunca hay volverá nada detendrá ya de sufrir mi corazón Dios piadoso tú que eres tremendo redime su angustia, su eterno llorar que en su pecho de amor está lleno y todo su mal este fue el pesado de amar así se está lleno